Unidad 11. Mis tareas durante el día. Pelayo y Lúa ya son mayores. Pelayo y Lúa se levantan muy contentos. Han dormido 10 horas de un tirón. Tienen la ropa preparada y se ponen lo que pueden ellos solos. Bueno, necesitan ayuda para abrochar los zapatos. Desayunan con la familia charlando de lo que van a hacer ese día. Van al cole. ¡Y menuda diversión! Sobre todo en el recreo. A Pelayo y Lúa les encanta pintar. Hoy les han dejado sacar los triciclos. Cuando suena la campana, Pelayo y Lúa se encargan de colocarlos en su sitio. A la hora de comer, comen en el cole. ¡Qué rico! Al terminar, llevan los platos y vasos a la cesta. Después de la comida, pueden jugar con los amigos o descansar. Hoy Pelayo juega con Lúa a las canicas. Cuando vienen a buscarlos, no se olvidan de recogerlas. Pelayo cuenta a mamá lo que ha hecho durante el día. ¡Uy, qué cabeza! Se ha olvidado la bolsa de la merienda en el cole. Menos mal que tenemos dos.